Mañana va a ser el super estreno de la película El Ritual del Libro Rojo y hoy en Desayunos Informales recibimos a su productor Nicolás Onetti y a una de sus protagonistas Marlene Pedersen. Bienvenidos a ambos, gracias por estar. Muchas gracias por invitarlos. ¿Cómo sintieron ayer el avant-premier? Ya estaba lleno de gente, ganas de ver la película. Súper contentos, súper contentos. La verdad que no esperábamos, sabíamos que el público uruguayo consume mucho cine de terror. Ya nos había pasado con el juego de las 100 velas que la codirigí junto a Guillermo Lockhart, un amigo que estrenamos durante la pandemia y fue la película de terror, no, la película más vista de Uruguay durante cuatro semanas que eso, yo estaba en Argentina y cuando me pasaron esa información súper contento. Así que bueno, fue una decisión estrenarla otra vez el Ritual del Libro Rojo acá en Uruguay y fuimos ayer y nos sorprendió la sala completa. Quedó gente afuera, así que bueno, súper contento y la película creo que gustó mucho. ¿Qué tiene este género que gusta tanto, que tiene tantos adeptos? Y mirá, precisamente estos son películas basadas en juegos reales, que se juegan, son el estilo la Ouija. Por ejemplo, el juego de las 100 velas era de origen asiático y el Ritual del Libro Rojo es un juego mexicano, de origen mexicano, o sea, son juegos reales y es como que son novedosos, ¿sí? Porque uno siempre está acostumbrado a ver la Ouija o en Argentina el juego de la copa, que son juegos que tienen décadas. Y bueno, y precisamente acá en Uruguay, también todas estas leyendas, están Guille Lojar, las contó ya hace varios años en su programa de Voces Anónimas en el canal de YouTube y por los cuales el público uruguayo tiene cierto conocimiento. Entonces, nosotros las llevamos al cine. Marlene, ¿y en tu caso cómo te inspiraste para actuar en una película de terror? ¿Es tu primera experiencia como actriz en este caso? Como actriz no, pero primera experiencia así como en un largometraje de terror y no conocía el Ritual del Libro Rojo antes de conocer a la película, así que me inspiré en YouTube. Empecé a buscar y empecé a ver videos de gente que se había filmado jugando al Ritual y también al Ouija y así intenté inspirarme y como ver qué pasa y la verdad que es un juego, de verdad. Cuéntenos de ese juego. Claro, ¿de qué se trata? ¿Cómo es el ritual? Bueno, no se los aconsejo de hacerlo en su casa. Es una buena venta de la película eso, ¿verdad? No jueguen a ese juego, pero vayan a ver la película. Es una linda venta. No, está bueno porque en realidad es muy fácil de jugar porque lo único que necesitas es un libro rojo con tapa dura, sin imágenes adentro y vos vas preguntando al libro las preguntas que vos querés tener, las respuestas. Así que preguntás y después abrís el libro y te va tirando respuestas más o menos así literales de respuestas y así te va guiando el espíritu del libro a través de ese juego y pueden suceder cosas. Es una película que está en inglés, ¿no? Subtitulada en español. Sí, sí, a pesar de... O sea, la película cuenta con una historia principal que es la más larga, está hablada en inglés. Bueno, Marlene es una de las actrices principales. Todos hablan en inglés nativo, ¿sí? No se nota que el acento fue... Si bien fue filmada... Nosotros todas las películas las filmamos... Bueno, yo soy de Argentina, de una ciudad que se llama Azul, dentro de la provincia de Buenos Aires y viaja todo el equipo ahí. Bueno, ahora viajaron, vinieron actores de Francia. Filmamos ahí porque tenemos nuestro equipo técnico ahí. Es más, Guille, el Ojar, viajó cuando dirigió el Juego de las Cien Velas, viajó para Argentina. Y filmamos la parte principal y a la vez tiene varios cuentos. Este libro va contando... Uno pone, tiene que abrir el libro y colocar el dedo y ahí va a encontrar una respuesta y se abren, da lugar a otros cuentos que fueron filmados en otras partes del mundo. Tenemos un corto asiático, sí, japonés, que fue, por lo que estuvimos viendo, el que más susto generó en la audiencia anoche acá en Uruguay. Sí, sí, es bastante fuerte. Y están todos en inglés, la película está en inglés. Es una coproducción internacional que, por suerte, han probado hace una película que dirigí Los Olvidados, que se filmó en Las ruinas de Pecuen en el 2017. Estuvo en Netflix, se vio acá en Uruguay. Y a partir de ahí confiaron en nosotros, entonces filmamos todo acá, bueno, ahora Argentina-Uruguay. ¿Y es difícil hacer una película de terror? Para nosotros ahora, en este momento, te diría que no, porque es lo que nos gusta, nos sentimos súper cómodos, pero puede ser que por el tema de efectos especiales, sangre, maquillaje... ¿Qué tiene que tener una película para que sea de terror? ¿De terror? Bueno, generar... Hay diferentes tipos de terror, ¿sí? Algunos que son más gore, que se llama, que hay sangre, desmembramientos, y después tienen lo que es más terror psicológico. Claro. ¿Sí? O algún thriller, puede ser... Pero generalmente tiene que causar un susto. ¿Y dónde se acerca esta película? ¿A qué género es? No, no es gore, es más psicológico. Es un terror psicológico, tiene más paranormal, historias paranormales, aparecen entidades durante la película. Y a la hora de hacer una película de terror, en este caso, que es un género además que está plagado de clichés, entonces, más allá, yo no vi una película, pero como espectador, que vos al mismo tiempo de ser director o productor, sos espectador también, entonces esa cosa de pararte del lado del espectador y decir, bueno, no quiero que la chica vaya corriendo y no le... Entendés, salga de la ducha, o el chico que corre y no le... El auto, la chica no puede prender el auto. Entonces, cantidad de cliché que no tiene batería del celular y que... ¿Cómo te llevas con ese cliché? ¿Los ponés porque sabés que son efectivos? Decís, ¿voy a evitarlos directamente? ¿O si suceden, suceden? No, en nuestras películas, algunos son inevitables. Algunos son inevitables de usar, pero coincido con lo que me decís, está lleno, que la última sobreviviente es una mujer, The Final Girl. Bueno, precisamente la última que filmé, yo me alejé de eso, y es un chico el que sobrevive, porque siempre tiene que ser The Final Girl, el que fuma marihuana se muere, el que tiene sexo se muere, el chico de color se muere. El que persigue tiene todo el cuerpo, viste, que no puede ni caminar y llega antes que... La chica o el chico le va corriendo, corre, corre, corre y lo agarra. Y vos decís, pero no te podría agarrar. La chica corriendo, corriendo, él va caminando así y ya está. Llegó antes. Llegó antes, ¿cómo hace? Sí, son clichés exactamente, que vienen de la década del 80, del género slasher, Martes 13, Halloween. Crecimos con esas películas. Exacto, Scream. Scream es una de las películas que junta todos esos clichés. No, nosotros nos tratamos... En esta película no utilizamos muchos clichés. No, te diría que no, no. Lo que sí es importante es lo que se llama el jumpscare, que es la escena que te dé miedo que vos saltes de la butaca. Y ayer vimos yo, ayer estaba sentado como un espectador más, me fui en el medio del público a verla y tres veces conté que el chico que estaba delante hizo ¡tac! en la butaca. ¿Y a usted qué le genera cuando la vieron? Ah, bueno. Porque una cosa es lo que viste, de lo que le genera al espectador. Eso fue una felicidad bárbara, ver que se haya asustado. Pero ustedes... Vos como... Ay, te generé un trauma. Vos como productor y vos como actriz, cuando la ves, ¿te genera algo? Ay, felicidad y orgullo y también eso de la magia del cine, ¿no? Que uno está ahí en el set y bueno, vos como actor sabés que la sangre es falsa, sabés que la bruja no es una bruja de verdad y de pronto la ves en pantalla grande y dices, pero uno se lo cree y parece real y es eso de decir que fue un equipo técnico y artístico muy bueno y el resultado quedó bárbaro, muy hermoso. Claro, y además, ¿cómo desarrollar el tema de las escenas, la unión, la música, el sonido, el suspenso, el silencio, todo? Bueno, eso que estás diciendo es fundamental en una película. Lo que es no solo filmarla, lo que es el trabajo de postproducción. La postproducción es incluso tan importante como lo que todos consideran, ah, ya se filmó, una pregunta clásica es nosotros terminamos el rodaje, ¿cuándo se estrena? Claro, ahora tengo que armar. Tampás que dentro de tres años. Claro, claro. Exacto, pueden pasar un año, un año tranquilamente o más, depende la exigencia del director, pero tenés lo que es edición, y sobre todo en el terror lo que es el sonido, la música, que tiene que estar, y los silencios. Y los silencios también. Hay veces que un buen silencio, vas caminando, vas caminando, silencio, 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 y un jumpscare. Bloom. Y ahí que te haces, que ayer hubo, hay una escena que yo salté, yo ya sabía que iba a pasar eso, pero es inevitable no saltar en la butaca. Qué divino. Marlene, te pasa algo en la película, porque después si la vas a mover... No, no te pasa. La vas a mover y vas a decir, pero yo hablé con ella en desayuno acá. En el trailer hay dos escenas de ella que... Una que la agarran de las piernas, así, para atrás, y se va de la habitación, y la arrastra. Y hay otra que es en primer plano, y que se va levantando algo de atrás, como fuera de foco, y la carita de ella, y decís, ay, y se va levantando. ¿Y tus amigos y tu familia qué te han dicho? Bueno, justo yo soy de Noruega, así que... No la pudieron ver todavía. No la pudieron ver todavía, pero tengo la esperanza de que estrene algún día en Noruega para que la puedan ver, y bueno, están orgullosos. Eso es importante. Se estrena, el primer país donde se estrena en el mundo es acá en Uruguay. Uruguay nomás. Sí, en serio, se estrena mañana en todas las salas, y después se estrena en septiembre en Estados Unidos. Y ya está, creo que antes es en Taiwán, la peli se va a distribuir en todas partes del mundo. O sea que podemos spoilearle una película a alguien de Estados Unidos. ¿No estás cuenta el nivel de poder que tenemos? Me voy a poner a escribir, pasa esto, la chica y el chico, pasa esto. Qué bárbaro. Se estrena casi. Buenísimo. Qué bien. Bueno, Nicolás Marlene, muchísimas gracias, felicitaciones, éxito. Preparándote, estás preparando algo más para el resto del año. Sí, acabamos de filmar en diciembre Los Olvidados Cicatrices. ¿Y cuándo se estrena? No, mirá, tengo buenas noticias. En cinco meses terminamos la postproducción. Bien. Y en Cannes, el viernes 20, se estrenó el tráiler. A nivel mundial, quedó seleccionado, hay una sección de Work in Progress que se llama Trabajos en Proceso, y quedó seleccionado el tráiler de Los Olvidados y se estrenó en Cannes. Esperemos que se estrene prontito en cines, acá seguro, y en alguna plataforma, como pasó con la primera parte, que estuvo en Netflix, y ahora está en Amazon Prime Video. Buenísimo. Bueno, muchos éxitos, muchísimas gracias. Bueno, entonces el ritual del libro rojo mañana se estrena en todos los cines de todo el país. Muy bien, nos vamos a una pequeña...